Maranata, Maranata, viene, viene otra vez Maranata, Maranata, viene, viene otra vez Maranata, Maranata, viene, viene otra vez Oh mi hermano, ¿qué pasa aquí en la tierra? Que corre tanta sangre y alta esta maldad Oh mi hermano, ¿qué pasa aquí en la tierra? Que corre tanta sangre y alta esta maldad Maranata, Maranata, viene, viene otra vez 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 ¿Usted sabía que Cristo viene pronto? Y el motivo de nosotros hacer estas programaciones es predicar el evangelio de salvación Decirle a la selma que Cristo viene, que Él es el camino, la verdad y la vida El tiempo se acaba, la tierra se ha llenado de violencia, la maldad impera, la falta de amor, la falta de integridad, crímenes por doquier Estamos mirando mentiras, envidias, orgullos, estamos mirando una falsedad tan grande La raza humana ha perdido todas las cosas esenciales para un ser viviente vivir en esta tierra Estamos descuidados completamente El enemigo anda como león rubiente buscando a quien devorar Se acabó el amor porque el amor de muchos se ha enfriado Todavía queda un remanente que todavía sigue y se mantiene de pie creyéndole al Señor Por eso te digo en esta hora Maranata, que significa Cristo viene Hay una alerta especial para toda la humanidad Para todas las personas, no importa tu raza, no importa tu nación, no importa tu nación No importa el hijo hoy como tu único y suficiente Salvador Porque Él es el camino, la verdad y la vida Si Él no somos nadie Por eso te digo en esta hora Maranata, Maranata Oye hermano, ¿qué pasa aquí en la tierra? Que corre tanta sangre y hay tanta maldad Oye hermano, ¿qué pasa aquí en la tierra? Que corre tanta sangre y hay tanta maldad